¡Muy buenas amigos culés! ¿Qué tal estamos? Es algo insólito. La prensa francesa vuelve a insultar gravemente a Messi. Después de la vergonzosa derrota del PSG ante el Bayern en el partido de ida de Champions, por 0 goles a 1 en el Parque de los Príncipes, la prensa gala volvió a atacar a Messi culpándolo de la derrota ante los bávaros. Messi ya no se va de nadie y juega andando en el campo. Es una vergüenza verle sobre el césped del Parque de los Príncipes. Y cuando se supo que el GOAT argentino rechazó definitivamente la oferta de renovación del PSG y que no renovara su contrato de su casa de Alkiger en París, subieron su nivel de ataque, afirmando que su renovación iba a ser algo vergonzoso para París y Francia y que no merece ese segundo contrato que le está ofreciendo el equipo de la capital gala y que mejor que vuelva al Barcelona. Pues sabéis que el que no merecen a Messi son ellos y menos mal que no va a seguir ahí y volverá pronto a su casa donde siempre le ha respetado y querido nuestro querido fútbol club Barcelona. Esto ha sido todo por hoy amigos culés. No os olvidéis de suscribirse a mi canal que no os cuesta nada, pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones. Muchas gracias, Forza Barça por siempre, vamos a por todas y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo.